No creerás, tras 40 años en Televisa y llegar a TV Azteca, altos mandos dejan sin nada a Exconductora de Hoy. ¿Cómo se puede entrar en la zona del dolor? No me quedé con ganas de decir nada. Después de haberle dedicado más de 40 años a Televisa, de los 50 años que ella posee en el mundo del espectáculo, la famosa y muy querida presentadora Talina Fernández definitivamente ha estado viviendo una abrumadora noticia, pues justamente ella está lidiando con una dura crisis económica. Y es que afirman que los altos ejecutivos de la empresa de San Ángel la han dejado prácticamente sin nada, y hoy en día la querida exintegrante del programa Hoy ya no tendría ni siquiera para comer. Recordemos que Talina Fernández, de 78 años de edad, comenzó su carrera dentro de la televisión desde el año 1970, cuando ella aún estaba rondando por los 20 años. Ella comenzó dentro del programa llamado La Cosquilla, así que Talina siguió creciendo en la empresa de San Ángel en años siguientes, con programas como Mujeres y Algo Más y el programa Matutino Hoy, incluso llegando a ser una actriz de telenovelas en la planta de San Ángel. Una de las más icónicas fue justamente Las Gemelas, que le permitió seguir escalando hasta los programas más importantes, y evidentemente ganarse el título de La Dama del Buen Decir, título que además hay que destacar hoy en día sigue vigente. Pero después de haberle dado tanta fidelidad a la televisora de Emilio Azcárraga, ella misma estuvo revelando hace un par de años que justamente de la nada la despidieron. Y no solo eso, sino que además ni siquiera le dieron su liquidación por sus más de cuatro décadas de trabajo, por lo que evidentemente ella prácticamente quedó en la calle, además de que no ha logrado estabilizarse en la actualidad. Y es que a pesar de que Talina aún sigue trabajando, la madre de la recordada Mariana Levy no ha logrado estabilizarse económicamente, pues ella además tuvo que lidiar con delicadas situaciones de salud, que desafortunadamente además son incurables. Y todo indica entonces que la única solución que existe para que esta reconocida ex-presentadora logre recuperarse, es entonces si Televisa decide pagarle la presunta liquidación de 50 millones de pesos, liquidación que además aseguran le deberían desde hace más de una década. Pero además aseguran que esa situación consideraban que no iba a poder ocurrir. Y menos ahora que Talina está lidiando con los inconvenientes legales que vive su hijo, Jorge Coco Levy, el cual como todos ustedes saben, atraviesa un difícil proceso legal. Y es que recordemos que hasta el momento se está a la espera del proceso legal que atraviesa Jorge Coco Levy, pues justamente se espera que sea declarado culpable o inocente por los cargos que se le señalan de haberse sobrepasado con varias mujeres. Pero hay que mencionar que hasta el momento, todas estas informaciones permanecen en calidad de especulaciones, pues justamente ni esta famosa presentadora, o mucho menos los ejecutivos de Televisa, se han pronunciado al respecto, mencionando si es verdad o mentira que le deben esa tan exorbitante cantidad de dinero a la reconocida presentadora. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.